La gente, si el que va a participar no tiene auto particular o prefiere ir en colectivo, la convocatoria es a las 9 de la mañana en el Monumento a Héroes de Malvinas. A las 9 de la mañana salen los micros, hay que estar un ratito antes. En ese caso, para quien quiera participar yendo en colectivo, es importante que sí se anoten para tener una idea de un número y saber qué cantidad de lugares y colectivos para que pueda reservar ya su lugar. En cambio, el que quiera ir con su propio vehículo, la convocatoria es a las 9 y media en la primera bajada de Playa Doradillo. Ahí los vamos a estar esperando, ahí les vamos a repartir los elementos necesarios. Vamos a tener agua, vamos a tener algún alimento también para pasar la mañana. Y la actividad es desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A la 1 cerramos, hacemos foto final con todos y nos volvemos. A medida que pasa el tiempo, hay más anotados. Y a medida que pasa el tiempo, también la gente ya espera estos eventos. Nosotros los hacemos dos veces por año. Para septiembre, octubre, una. Y para el final del verano, para marzo, otra. Y la verdad es que sí, hay más gente que espera el programa, que nos dice, bueno, avísenme, les dejo mi mail para cuando se haga. Y eso es un buen indicador, digamos, ese indicador. Por supuesto que esto no es una limpieza, no vamos a limpiar el Doradillo. Es una limpieza simbólica del Doradillo. En realidad lo que estamos declarando como ciudadanos es que nosotros queremos un lugar limpio donde vivir, más allá de que sea un área protegida. En realidad esto vale para cualquier parte de la ciudad, de la costa. O sea, la idea es que todo el mundo entienda que cualquier basura que nosotros dejamos en el medio, indefectiblemente va a terminar en el mar.